Feli, Mati, es cierto que la masa está mejor, tiene hasta más sabor y al dorar un poquito en algunas partes es más interesante también. Lo que sí está muy roto el pan, pero vos que lo mandaste al horno y después lo doraste en la... No, se doró en la parte de abajo de la placa. Pasa que algunos quedaron boca arriba y otros boca abajo. Acá sí siento, en la tátara siento más sabor, en la masa siento como un poquito más de desarrollo. Están muy feos, están muy desprolijos y bueno, también ustedes son tres genios cocinando acá en este programa. Y a mí me sorprende un montón. El día de hoy es papelón. Papelón, dijo la presidenta del jurado. Qué fuerte, ¿eh? A ver, Mauri.